La Amazonía peruana está siendo gravemente perjudicada por los efectos del cambio climático y por la contaminación del medio ambiente. Sus diversos ecosistemas se encuentran en peligro a causa de actividades humanas como la minería, las centrales hidroeléctricas, la agricultura no sostenible o la tala indiscriminada. El futuro de uno de los pulmones del mundo y el de su población es incierto e incluso las comunidades nativas que aún habitan en armonía con la naturaleza corren el riesgo de desaparecer. ¿Estamos a tiempo de salvar la Amazonía o los daños son irreversibles? Una evidencia científica abrumadora señala que, desde 1750, el planeta está experimentando un calentamiento neto y que, durante el presente ciclo, continuará calentándose como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la acción humana. El principal culpable del calentamiento global a largo plazo es el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, procedente del uso de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural. Una cantidad menor adicional de gases de efecto invernadero procede de la deforestación y otros cambios del uso de la tierra y su cobertura. Regiones como la Amazonía peruana contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente por actividades como la deforestación, la quema de bosques para la habilitación de tierras agrícolas, la producción de energía y la extracción de minerales y petróleo. Más allá de esto, los bosques en buen estado de conservación ayudan a estabilizar el clima global y a mitigar los efectos de este cambio. Los bosques almacenan entre 20 a 50 veces más dióxido de carbono que cualquier otro ecosistema. Si estos bosques se destruyen, el carbono se libera nuevamente como gas de efecto invernadero, especialmente si se elimina con fuego. En la Amazonía peruana, la deforestación representa casi la mitad de las emisiones de carbono anuales. Además de ser una fuente del oxígeno que necesitamos para respirar y de almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono, el bosque es el hogar de innumerables especies animales y vegetales, regula el clima, conserva los suelos y controla, filtra y limpia los flujos de agua. Se calcula que los suelos forestales absorben hasta cuatro veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos y 18 veces más que los que están desprovistos de vegetación. De este modo, contribuyen también a la reducción de riesgos de desastres naturales provocados por el agua, como desprendimientos de tierra e inundaciones. En Perú, existe una tradición denominada cortamontes, que se lleva a cabo durante los carnavales y en la cual se talan árboles con el fin de realizar una celebración ritual. En varias regiones, esta actividad fue prohibida, sin embargo, sigue siendo algo popular en la mayor parte del país. Creo que esa costumbre ya debemos desterrarlo, ¿no? Desde que era niño yo miraba bonitos arbolitos que se están creciéndose y los tumban para hacer esa fiesta de cortamontes que dura solamente una hora para tumbarla. ¿Qué tantos años están creciendo en otros árboles y los están tumbando irresponsablemente? Y ni siquiera volvemos a sembrar otros árboles. Entonces yo creo que se debe desterrar esa costumbre, ¿no? No debe haber. Más bien debe ser una fiesta de plantamontes, donde debemos plantar cada persona plantando unos diez arbolitos. Yo creo que multiplicando por las personas que somos, tendríamos un planeta verde, ¿no? La agricultura es el principal factor de la deforestación a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre 2000 y 2010, el mundo perdió siete millones de hectáreas forestales y ganó seis millones de hectáreas para cultivo o pasto de animales. Y esta situación ha empeorado con el paso de los años. Según un informe publicado por el Instituto de Recursos Mundiales, durante el 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de bosques tropicales a nivel global y casi dos millones solo en Latinoamérica. Perú ocupa el séptimo lugar en la lista mundial de países con mayor pérdida de bosques primarios. Allí también el principal responsable es la agricultura, acompañada por la proliferación de nuevos caminos forestales en áreas remotas de la Amazonía. Estos datos resultan paradójicos, ya que, según los expertos, los bosques y los árboles favorecen la agricultura sostenible. Cuando se integran correctamente en los territorios agrícolas, los bosques y los árboles permiten aumentar la productividad de la agricultura y ayudan a garantizar la seguridad alimentaria de las personas. A nivel de cebola central, uno de los graves problemas es el cambio de uso de la tierra. Es decir, que las pocas áreas que todavía se siguen conservando, debido a la presión que hay, muchas de esas áreas posiblemente pasen a convertirse en cultivos. La necesidad de la población es grande también. La mayor parte de los ingresos que tiene la población es por el sector agropecuario y también un poco por el sector turismo. Hay que entender eso. Pero sí es posible, y soy un convencido, que sí se puede hacer agricultura amigable con el medio ambiente. Aquí es un pecado, por ejemplo, en esta zona hacer cultivos de piñas, hacer cultivos de quión, hacer cultivos de cúrcuma. Es un pecado bajo esa forma de producción, porque prácticamente se queman bosques, se instalan y esa tierra queda degradada. Después para que se recupere pasan periodos fuertes para que esa tierra vuelva a recuperar la cobertura vegetal que inicialmente tenía. Se calcula que el uso del suelo para la agricultura en selva central se incrementará en más del 30% para el año 2035. Además, se cree que la producción agrícola penetrará incluso áreas naturales protegidas, poniendo en riesgo la biodiversidad de las zonas afectadas. Va a ser un poco complicado. Va a haber menos aprovisionamiento de agua, ya sea para la población, pero también para las actividades agropecuarias. Va a haber lluvias más intensas que van a afectar. Va a haber suelos que ya no van a soportar los cultivos. Va a haber procesos de degradación, erosión de suelos. Eso va a afectar también la economía, porque suelos que no son productivos implica un mayor esfuerzo económico del productor para poder sacar cosechas. Entonces, estamos yendo, digamos, a unos extremos que si no los gestionamos, se pueden convertir ya en que estos territorios prácticamente no sean competitivos. Y la población va a tener que emigrar muchas veces. Va a tener que ir a otros sitios, a otros territorios a buscar lo que ya no pueden encontrar en su mismo espacio. Así como la agricultura no sostenible es un factor importante en la destrucción de los bosques y la consiguiente contribución al cambio climático, existe una amenaza latente en Selva Central y en toda la Amazonía que pone en riesgo su futuro. La explotación de los recursos minerales y la instalación de centrales hidroeléctricas. Este territorio inmenso y de una riqueza incalculable llama la atención de innumerables empresas, en su mayoría de capitales extranjeros, que tienen como objetivo la explotación de los recursos naturales que éste ofrece. Si la actividad de estas empresas se lleva a cabo sin la necesaria regulación de los organismos competentes o directamente se realiza de manera ilegal, el daño ambiental y hacia la propia población puede ser irreversible. El primer problema que se genera con el ingreso de estas empresas extractivas es el tema de la vulneración del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad en nuestro país está consagrado en la constitución política, incluso desde el 93, en el artículo 2, en el artículo 70, en el artículo 88. Incluso hay tratados internacionales que protegen el derecho a la propiedad comunal e individual. Sin embargo, en países como el nuestro, donde las empresas o los grupos de poder económico están por encima del Estado, entonces simplemente nuestro ordenamiento jurídico o nuestras leyes existentes no se cumplen. Seguidamente viene el tema del problema del saqueo, del robo, de la vulneración a la soberanía ya de nuestro país, de nuestra República. Las empresas vienen y se roban nuestros recursos, se llevan nuestros recursos, dejando simplemente pues una regalía que representa el 1% de toda la utilidad neta y ese 1% finalmente se queda en todo el aparato estatal y no llega nada a las comunidades. La población está en un proceso de muerte lenta, no hay esa atención médica que se debe merecer para ese nivel de afectación de contaminación a la salud, porque los metales pesados no se te va a salir con una aspirina, entonces requiere una atención médica mucho más especializada y esa población pues no tiene, no tiene los recursos para que puedan aliviar esos males. Muchas empresas a nivel de selva central se han instalado en otra zona, hace muchos años incluso, pero muchos no contribuyen económicamente ni socialmente al desarrollo de nuestro pueblo, más bien al contrario traen peligros, riesgos ambientales y muchas veces la consulta previa es que es un lugar donde se debe hacer una participación con la población, no se ha hecho con lo debido, con buen procedimiento y considero que muchas de las empresas que actualmente, entre comillas, vienen a hacer inversión, no invierten en el desarrollo ecológico, desarrollo humano, social. Bueno, como empresas, piensan solamente como empresas, es un beneficio propio, por eso mi persona y muchas autoridades muchas veces van a estar en contra de la intervención de muchas empresas en nuestra zona, porque realmente no buscan un desarrollo integral de nuestra población. La actividad minera es uno de los principales agentes de contaminación en toda la región. Muchas veces, porque las empresas no cumplen con los respectivos cuidados ambientales y muchas otras, porque directamente realizan sus actividades extractivas de manera ilegal. Los principales efectos negativos de la minería sobre el medio ambiente tienen que ver con la erosión o desgaste de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas y superficiales. Todo esto afecta luego a la población que se encuentra no solo en la zona involucrada, sino también en los alrededores. Muchas de esas empresas ingresan a los territorios y comienzan a trabajar luego de realizar diferentes promesas de desarrollo para la población involucrada. Se comprometen en construir carreteras, escuelas y hospitales y aseguran que habrá empleo y desarrollo económico para la gente. Sin embargo, cuando esas empresas se retiran del territorio luego de haber agotado el recurso natural que estaban extrayendo, esas carreteras, escuelas y hospitales se quedan sin ningún soporte económico y muchas veces terminan siendo abandonados. Uno de los grandes problemas que afecta actualmente a la Amazonía tiene que ver con la contaminación de los ríos como consecuencia principalmente del desarrollo de la actividad minera en la región. La contaminación del agua tiene efectos devastadores sobre la salud de los seres humanos. Causa múltiples enfermedades, afecta su higiene y su calidad de vida y además provoca la pérdida de la biodiversidad de los diferentes ecosistemas acuáticos. Estudios actuales comprueban que los ríos Chanchamayo y Perené, ubicados en la selva central peruana, ya están contaminados por agentes biológicos y metales. La mayoría de las personas que viven en selva central asegura que ya no es saludable bañarse en los ríos y tampoco es recomendable pescar allí. Las comunidades nativas de toda la Amazonía están sintiendo estos impactos. Sus costumbres, sus hábitos y hasta su propia identidad como pueblos originarios se están viendo afectados y los seguirán estando si no se toman medidas pronto. En mi comunidad Bajo Quimiriqui, toda esa cuenca del río Perené y Quimiriqui, cuando se iba a pescar, ahí había aún ancha pescado. O sea, iba a pescar uno, no menos de 40 o 50 peces traías a la casa. O en el día, vas, te quedas 5 o 6 horas, te traes un pececito de 10 centímetros o de 5 centímetros. Además de la actividad minera, existe otra amenaza latente en la Amazonía, que es la excesiva instalación de centrales hidroeléctricas en toda la región. Los impactos ambientales de las centrales hidroeléctricas pueden ser directos e indirectos y, lamentablemente, son numerosos. Se altera el régimen hídrico y se reduce la biodiversidad. Se producen diferentes formas de contaminación de las aguas y aumenta el riesgo de desastres naturales, por ejemplo, en caso de sismos. Además, como ocurre con la actividad minera, existe un alto nivel de deforestación y destrucción de los bosques. La energía que se obtiene debe ser transportada a grandes distancias y, por este motivo, se construyen líneas de transmisión sobre cientos o miles de kilómetros en los que se pueden devastar innumerables hectáreas de bosques. También existen impactos sociales, los cuales son igualmente importantes y se producen tanto en la etapa de construcción como en la de operación de las centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, muchas veces, poblaciones enteras se ven obligadas a abandonar sus tierras de manera forzada debido a los daños a veces irreparables que se generaron en sus territorios. En Chanchamayo tenemos ahorita construidos seis hidroeléctricas. Seis hidroeléctricas. Y solamente, yo tengo entendido que para Chanchamayo basta y sobra una sola hidroeléctrica. Pero las demás construcciones, ¿por qué se hacen? Solo se hacen para el comercio, para vender la energía. Y sin dar ningún beneficio al pueblo de Santana, ni a las comunidades nativas, ni a las comunidades campesinas, ni a ninguna institución de acá de Periné. Existen en la Amazonía muchos grupos y organizaciones que tienen como principal objetivo proteger el medio ambiente. Por ejemplo, el Frente de Defensa Ambiental, tanto de la ciudad de Pichanaki como la de Periné. Los líderes de estas organizaciones coinciden en que si no se modifica el accionar de las empresas extractivas en la Amazonía, si no se regula y controla de manera responsable su actividad, y si no se toma conciencia pronto de los impactos ambientales que éstas generan, el futuro de la Amazonía es desalentador. Si las leyes no se cambian, si las leyes se siguen manteniendo como se están manteniendo hasta ahorita, favoreciendo a las empresas extranjeras, favoreciendo a las empresas que quieren invertir acá, yo lo veo todo esto en desierto. El mismo pensamiento tienen los miembros de las comunidades nativas de la Amazonía, quienes aseguran que la actividad extractiva no regulada perjudica enormemente su día a día, deteriora sus territorios, afecta la biodiversidad, altera los ecosistemas naturales, y en definitiva, daña su hogar que es el bosque, lugar donde viven y han vivido durante miles de años. Toda intervención de cualquier empresa de extracción, de electricidad, o cualquier cambio que hagan en la naturaleza, es un daño irreversible, que no se puede cambiar por nada. Y esto afecta no solamente a los que están en su entorno, sino a los que están abajo, son los más perjudicados por el tema del agua, el tema de los cambios. Y los que viven también, por ejemplo, allá no pueden pasar, no pueden hacer sus actividades diarias, porque ya es un lugar restringido. Y estas empresas no son para la población, por ejemplo, la luz lo llevan para otro lugar, lo venden, es una empresa privada, no es estatal, la minera también, hay un pequeño trato con las autoridades, dan el permiso y ya está. Es un tema muy grande que se tiene que trabajar, es tema de regular estas formas de actividades, en todo el estado urbano. Sobre todo hay una vulneración de los derechos que no hablan, pues el agua, los insectos, los animales, y la gente que la consume, los que viven de ahí, te quita un pedazo de felicidad. Antes normal ibas al río, te bañabas, pero ahora está restringido. O de repente en un momento sale sucio, o de repente lo bajan el agua, entonces ya no es normal. Todas las actividades mencionadas hasta el momento, además de dañar los ecosistemas y la biodiversidad, y de generar contaminación en el ambiente, contribuyen directa o indirectamente en la emisión de gases de efecto invernadero, y por ende son en parte responsables del actual calentamiento global que afecta a la Amazonía y al mundo entero. El cambio climático es el principal problema ambiental global al que se enfrenta la humanidad. Algunos de sus efectos sobre el sistema climático físico son los cambios de temperatura y precipitación a nivel regional, el descenso del caudal de un gran número de ríos, el aumento de la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, el incremento del nivel del mar y la acidificación de los océanos. A su vez, estos cambios generan impactos en la biodiversidad, lo que provoca la extinción de especies y la degradación de los ecosistemas naturales. En la actualidad, aproximadamente un millón de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción en todo el mundo. Los científicos aseguran que, como consecuencia de las acciones del ser humano, la sexta extinción animal en masa ya ha comenzado. Los problemas de nosotros en la verdad, a nivel de los pueblos originarios, no solamente en mi comunidad, en la realidad es el cambio climático y la contaminación del medio ambiente. ¿Por qué? Desapariciones, nos preocupa a nosotros, desaparición de nuestros peces, de nuestros animales, de nuestros aves. ¿Qué será de diez años? Nuestros niños, Asháninka, ya no van a conocer la realidad, cómo son los animales que nosotros que hemos conocido antiguamente. Usted mismo llega a la comunidad, ya no hay bosque, que dicen el Monterreal. Se están desapareciendo todos nuestros plantas medicinales. En este instante, las comidas nativas son los más afectados. Se está chocando con los frutos que ellos consumen, los animales que ellos consumen, en este caso peces o animales que ya están en extinción. Se iban a cazar en la noche, como es la tradición, porque yo recuerdo que salían a cazar a las tres de la mañana y pues cuatro estaban volviendo ya con un venado o algo, ¿no? Pero ahora regresan y a veces regresan sin nada. O sea, directamente son los afectados. La modificación en la frecuencia de las precipitaciones y el aumento de diversos fenómenos meteorológicos extremos son algunas de las consecuencias del calentamiento global. Ambas tienen severos impactos en la población, ya que, por ejemplo, la intensidad de las lluvias puede causar el incremento de plagas, la reducción de la productividad, una pérdida más rápida de fertilidad del suelo o la aparición de nuevas enfermedades. Estos fenómenos meteorológicos extremos hacen que se produzcan desastres cada vez más fuertes e impredecibles. En época de lluvias, en esta región se observa muy a menudo la crecida de los ríos y los deslizamientos de tierra llamados huaicos. Ambos generan inundaciones, cortes de carreteras, incalculables pérdidas materiales y en algunas ocasiones también se sufren pérdidas humanas. Si nosotros miramos, casi está calato, no hay árboles grandes, los animales se han ido porque su comida han talado y todo eso. En el agua los peces ya no están, hay pero están contaminadas y todo eso. Y sobre la variación del tiempo, por ejemplo, aquel clima hace mucho calor con fuerza, más calor, ¿no? Y llueve con fuerza también y como ya no hay nada en los ceros, hasta que vienen con todo, ¿no? Antes los árboles mismos agarraban a las piedras, a la misma tierra, ¿no? Ahora llueve y produce hueco, desastre y todo eso. Estos desastres han sucedido con mayor frecuencia y con mayor intensidad en los últimos años y eso es un claro ejemplo de que los efectos del cambio climático ya están aquí. Si no se actúa pronto, estos efectos tendrán cada vez mayores impactos sobre la población. Ya se está sintiendo este gran cambio que está generando el hecho del cambio climático que se está viviendo. Incluso los desastres naturales se están acentuando cada vez más. El hecho de que haya deforestación, hay una gran cantidad de huaycos, derrumbos y todo lo demás. Entonces ya estamos viviendo, ¿no? Ya estamos viviendo las consecuencias, pero ahora el tema está cómo hacemos para parar o qué hacer. La Amazonía y su población sufren también durante la temporada de sequías, de los ríos, tan intensas y destructivas que ocasionan, entre otras cosas, el descenso del caudal de agua de los ríos y arroyos, la degradación de cultivos y la pérdida de biodiversidad. El río, estamos viendo, hace 10 años tenía un caudal muy fuerte, pero ahora vemos que tiene un caudal muy pequeño, que va reduciendo, ¿no? Y al reducirse van a afectar las especies, ¿no? que habitan en el agua. Las comunidades tienen una interconexión muy interesante, ¿no? Porque vivimos de los peces, vivimos de la casa de monte, vivimos de la fruta de monte, ¿no? Vamos a ser afectados por ellos, ¿no? Las últimas tres décadas han sido más cálidas que todas las décadas anteriores, desde el comienzo de las estadísticas en 1850. Si las tendencias actuales continúan, la humanidad se enfrentará a escenarios catastróficos antes de que termine el siglo XXI, con temperaturas globales que se pueden incrementar desde los 3 grados hasta los 5 grados Celsius. Aquí, antiguamente, la temperatura más alta llegaba a 33, 34, eso exagerando, a 36, pero hoy en día estamos llamando a 39, 40. Categóricamente, sí ha habido un cambio climático bastante fuerte que la población se puede dar cuenta. Si usted puede decir acá al vecino, al otro vecino, todos te van a decir que el calor es insoportable, que el calor es más fuerte que antes. Los 20 años más calurosos de la historia desde que comenzaron las mediciones han sido registrados en los últimos 22 años. Este incremento de la temperatura global tiene fuertes impactos sobre los océanos. Según expertos, el aumento de al menos un metro en el nivel del mar es inevitable dentro de los próximos 100 a 200 años. Esto pone en peligro a las poblaciones de las zonas costeras de todo el planeta. Los efectos que el calentamiento global está ocasionando en el medio ambiente tienen y tendrán un profundo impacto en la salud, en el día a día y en el futuro de los seres humanos. Desde que la población mismo asentada en este lugar, estamos hablando pues más o menos de 25 o 30 años, de ese tiempo a esta parte han habido grandes cambios, ¿no? En el tema, en este caso pues, ambiental, en el cambio de la temperatura, en el tema, por ejemplo, de la mayor incidencia de las lluvias, el cambio de las épocas de las lluvias, los calores intensos a veces que se dan. Dichos cambios vienen afectando la salud de la población, dichos cambios vienen afectando incluso la producción misma agrícola y a nuestra fauna misma existente acá en nuestra célula central, ¿no? Si no se hace ningún esfuerzo suplementario por luchar contra el calentamiento global, según el Banco Mundial, más de 100 millones de personas de diferentes partes del mundo deberán migrar en los próximos años a causa de esta problemática. Durante décadas, los especialistas en cambio climático han argumentado que la temperatura global no debe aumentar más de 2 grados Celsius para el final de este siglo si se quiere evitar un impacto irreversible. Sin embargo, en la actualidad, muchos científicos están de acuerdo con que realmente se necesita mantener este aumento por debajo de los 1,5 grados Celsius para que el efecto se pueda revertir. A nivel regional, se necesitan impulsar políticas, políticas públicas, que en los diferentes proyectos que se promueven incorporen todo lo que es el tema de sistemas de producción sostenibles, que incorporen el análisis de riesgos ante estos temas de cambio climático, que incorporen medidas de mitigación y de prevención que muchas veces no se tienen en cuenta. Se debe promover programas de producción orgánica. A pesar de que estamos en un ecosistema tan frágil, vemos que la mayor parte es producción convencional, agricultura convencional con alto uso de agroquímicos. y eso genera no solamente un impacto en el suelo, sino también en la fauna silvestre, en la misma contaminación de los ríos. El cambio climático ya no es algo que muchas veces escuchamos, no nos va a afectar, está afectando a otros países, no es algo que lo vemos lejos, ya está acá. Si no tomamos medidas pronto, creo que vamos a empezar a ver mayores impactos, sobre todo en la población y en la economía también de la misma población. No hay dudas de que se debe actuar ya. Las medidas ambientales tienen que comenzar a implementarse si se quiere evitar el futuro desalentador que los científicos pronostican. Nosotros podemos planificar con escenarios climáticos futuros de aquí a 30 años, a 50 años, a 100 años, pero si no hay acción, ese escenario va a seguir hacia adelante. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de intervención a través de nuestras políticas públicas, la implementación de programas y proyectos que se orienten a la adaptación y mitigación del cambio climático, podemos hacer que esos escenarios no sean tan, digamos, dramáticos. El costo de no hacer nada ahora se va a elevar cada año que pase y los impactos van a ser cada vez más grandes. Todo el pueblo de la región amazónica de Selva Central coincide en que una forma de accionar ante esta problemática es mediante la educación. Esta es un pilar fundamental a la hora de generar conciencia ambiental y lograr cambios concretos y efectivos a favor del medio ambiente. La educación es todo, porque justamente por falta de educación, la ignorancia, la falta de internalizar los efectos e impactos de la conducta humana, a hecho de que, por ejemplo, se acelere justamente el calentamiento global. Se ha extraído, se ha explotado desmedidamente los recursos naturales, se ha aprovechado solo para buscar una utilidad a costa justamente de mermar ese control ecológico que aporta la naturaleza. Y entonces ese desconocimiento, esa ambición, esa falta de ética y responsabilidad social, también de la empresariado, de los que promovían, simplemente aprovechamiento insostenible, ha llevado prácticamente al planeta a este elevamiento de grados prácticamente, de grados de temperatura, pero por falta justamente de una educación de a fondo, no solamente de forma externa. Además del aspecto teórico, es importante que la educación ambiental sea llevada a la práctica. La mejor forma de concientizar a la población es mediante actos concretos. Me parece que la educación ambiental se debe dar en el campo. La educación ambiental en la pizarra, en el aula, se debe dar la parte teórica, pero para ser competitivo con el medio ambiente hay que salir al campo. Hay que conocer la importancia de la parte hídrica, la importancia de la vegetación, de la flora y la fauna. Es muy importante ver, tocar, para que los niños puedan empoderarse de esos conocimientos. Se debe invertir y focalizar en la educación de los niños de hoy para poder lograr un verdadero cambio y soñar con un futuro saludable y en armonía con la naturaleza. Yo pienso que hay que empezar a trabajar desde pequeños, crear hábitos y eso continuar en la primaria y la secundaria y lógicamente cuando ya son ciudadanos, obviamente que ellos van a irradiar a la sociedad. El hogar, la sociedad misma, las instituciones, todos en conjunto podemos tratar de menguar todo este cambio que estamos viviendo y podemos empezar a contribuir. Lo que se busca mediante la educación ambiental es generar una conciencia activa por parte de la población con respecto a la problemática del cambio climático y a la contaminación del medio ambiente generada por el mismo ser humano. Es un largo proceso en el que la población tiene que cambiar sus hábitos y modos de vida actuales y en el que el Estado debe promulgar leyes que acompañen estos cambios. Dejar de arrojar basura a la naturaleza y a los ríos, clasificar los residuos y comenzar a reducir su volumen, empezar a reutilizar y reciclar, disminuir y controlar el consumo de energía y de agua y cuidar y proteger la flora y fauna que nos rodea son algunos de los hábitos que se deben priorizar si se quiere lograr un cambio favorable. Básicamente cuando se celebra Día del Medio Ambiente, en esas fechas todos nos identificamos que tenemos que luchar frente a este fenómeno del cambio climático, pero pasa esa fecha y nos olvidamos. Seguimos, como digo, quemando, seguimos arrojando la basura, es decir, no hay una práctica constante de querer que realmente cuidar nuestro planeta. En muchas comunidades nativas de la Amazonía se está viendo que sus miembros comienzan a separar y clasificar los residuos. Sin embargo, es necesario el apoyo del Estado para que estos esfuerzos no sean en vano. Hay familias que se hacen buen manejo de sus residuos, siendo de las comunidades, sin necesidad de haber recibido educación ambiental. Por ejemplo, yo vi en las familias todo lo que era lata y plástico lo separaban, mientras que todo lo que era orgánico y todo eso lo enterraban. Entonces, no enterraban cualquier cosa, sino netamente todo lo que se podía descomponer. Si la población y el Estado no toman conciencia de esta problemática, si no cambiamos los hábitos de consumo, si se sigue deforestando, si se continúa degradando los suelos, si las empresas siguen extrayendo, agotando los recursos naturales y contaminando al medio ambiente, y si no se brinda una educación ambiental para concientizar a los jóvenes, el futuro de la selva central de la Amazonía y el del mundo entero corre peligro. Este futuro depende en gran parte de la cantidad de gases de efecto invernadero que se emitan. Si las emisiones siguen creciendo, a finales del presente ciclo, la temperatura podría aumentar más de 5 grados Celsius en relación con la época preindustrial. Algunas de las consecuencias de este aumento de la temperatura global, como la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, los impactos en la salud, los riesgos de inundaciones en áreas costeras y de extinción de una parte de la biodiversidad podrían acentuarse, poniendo en peligro a toda la humanidad. Si no hacemos nada, si nos cruzamos los brazos, si nos resignamos a vivir bueno como estamos, considero que de acá a unos 20 años las cosas van a ser, o se van a ver mucho más críticos de lo que estamos viendo ahora, y ya será bastante tarde también para poder reaccionar. Va a haber muchos problemas, lo sé, va a haber mucha gente que va a enfermar seguramente, no sé, el tema de las lluvias va a cambiar totalmente, el tema de las sequías y todo ello, pero a ese cambio también, obviamente va a haber conductas que van a ir adaptándose. Lo bueno de la humanidad es que es bastante adaptable, y si van a tener que mutar o cambiar nuevas prácticas, lo vamos a hacer. Y en la selva va a ser mucho más fácil, porque la selva se puede autosostener, o sea, acá están la comida, están los alimentos, están los frutos, hay buenas tierras, buenos suelos, hay madera, hay recursos naturales. ¿Qué futuro les depara a las comunidades nativas de la Amazonía? Los efectos del cambio climático y la contaminación del medio ambiente están perjudicándolos día a día. Están sufriendo la pérdida de los territorios que antes les pertenecían. Sus costumbres, sus hábitos y su identidad se están viendo afectados, al igual que sus modos de vida en armonía con la naturaleza. Hoy en día, más de 300.000 nativos de toda la Amazonía desconocen cuál será su futuro, e incluso algunos temen por su desaparición. Después de 10 años desaparecemos la raza yánica, porque eso sí se va a volver. Por eso, cuando tú lo piensas, es preocupante, porque nosotros no somos, no somos con una piedra, vamos a estar eternos. ¿Quién es lo que van a sufrir? Nuestros nietos, vicinietos que van a venir. De verdad, si no se toman medidas ahora, ahora, ahora que el planeta está enfermo, los primeros afectados vamos a ser nosotros, como pueblos vulnerables a este proceso de cambio que se viene dando, ¿no? y va a ser muy triste. Y el cambio climático no mide, de repente pues ricos ni pobres, va a afectar a todos. El cambio climático es una problemática que ya está aquí. En mayor o menor medida, ya se están sintiendo sus efectos en todo el mundo. El calentamiento global se puede estabilizar, pero no minimizar. Y está claro que, si la situación no cambia, los impactos serán cada vez más violentos y agresivos comparado a lo que se está viviendo en la actualidad. Se debe pensar en las nuevas generaciones y actuar ya mismo si se quiere asegurar el futuro del planeta y el de todos los seres vivos que lo habitan. El tiempo se agota. Es hora de tomar conciencia. El tiempo se efectúa esto. Ya está! Gracias por ver el video